¡Suscríbete al canal! 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 vamos a amasarlo y formarlo estirar un poquito las empanadas lo que haremos será echar un poquito mas y empezaremos a estirar un poco mas y empezaremos a rellenar cogeré una cucharada de relleno pondremos un trocito de huevo pondremos un huevo mojaré la parte de acá de arriba con un poquito de agua y cerraremos la empanada le hemos echado agua acá al filo y lo que voy a hacer es cerrarlo juntarlo todo y empezar a cerrarlo como lo haremos simplemente hago este pliegue estiro 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 y así sucesivamente hasta que llegue cuando termine lo bajo y ya tenemos formadas las empanadas haré todas y ahora vuelvo vale me han salido una bandeja y media ahora lo que voy a hacer es pintarlo con yema de huevo y leche y lo pondré previamente tengo el horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo ahora lo pintaré y lo meteré por unos 15 a 20 minutos miren ya lo tengo ya salió la pinta que tiene el color que tiene exquisito está caliente esperemos que se enfríen porque si lo cogemos aparte de que no quedamos se pueden desbuaronar vale esperamos que se enfríen como digo siempre si te ha gustado el vídeo regalame dedito arriba compártelo y coméntalo y si no estás suscrito que esperas para suscribirte ah y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube lo notifique nos vemos en el próximo vídeo adiós listo ven lo sabroso que han salido con su limoncito está estupendo en la semana te lo subo y te lo subo